Está con nosotros la directora de la Academia de Danza, Sofía, Sofía Randes Martínez, además de la subdirectora de la Academia, la licenciada Erika Díaz, que nos vienen a informar de esta gala que van a tener pronto y que regularmente se hacen para clausurar ciclos, pero ahorita nos van a dar detalles ellas. Primero que nada, bienvenidas, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, buenos días. Pues muy contentos porque ya el evento se lleva a cabo el primero de julio, ya este sábado que está por entrar. Entonces, estamos muy contentos ya que exactamente es la clausura del fin de año. Nosotros no hacemos gala cada año, sino cada dos años. En esta ocasión teníamos tres años que no habíamos hecho gala y bueno, se lleva a llevar a cabo la fusión de cuatro disciplinas como son la danza clásica, el jazz, el contemporáneo y una fusión de danza clásica con ritmos latinos. Y el escenario va a ser esplendoroso. Estaba yo leyendo aquí el Esperanza Iris. Así es, así es. El evento se va a llevar a cabo en el Esperanza Iris a las seis de la tarde. Bien, ¿y qué van a hacer las personas que quieran ir? ¿Hay que adquirir boletos sobre la entrada es libre? Cuéntanos. Así es, sí. De hecho, pueden adquirir sus boletos ahí mismo en las instalaciones de la Academia de Danza o en taquilla, ahí en el Esperanza Iris. Que todo esto es además para fomentar, ¿verdad? El crecimiento de los estudiantes o de los practicantes. ¿Cómo se les llama a ellos? Bueno, son bailarines, bueno, son estudiantes, vaya que son todavía amateurs que están en pro en su desarrollo profesional para vías de llegar a, ya sea, concluir sus estudios como licenciados en danza, ya sea para ganar becas, para certificaciones, que igual, este, nosotros nos enfocamos mucho en las becas y en las certificaciones de nuestros estudiantes. Ese punto es importante. De aquí puede surgir un profesional de la danza. Por supuesto, así es, así es, muy enfocado, muy bien enfocado, como lo están nuestros alumnos y dirigidos, pueden surgir los futuros maestros, futuras academias, ¿por qué no? O sea, realmente nuestro enfoque es ese, que el niño, que los jóvenes y que no hay límite de edad, que ya sea los jóvenes, adultos de cualquier edad puedan tomar esto como una herramienta, un plus en su vida para poder desarrollar esta profesión. Y que además, ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿verdad? Pero, ¿en qué ayuda? Sí en lo físico, sí en lo emocional, pero también en la cuestión de la disciplina, la constancia, la perseverancia, aprenderse a levantar, ¿qué otra cosa? Así es. Cuando se cae uno, claro está. Sí, claro, sí. Emocionalmente ayuda mucho. Digo, tenemos alumnitas que igual a veces me dicen, no, es que aquí se me quita el dolor de cabeza, me quito el estrés, porque digo, obviamente estudian aparte, pues todo el ámbito, ¿no? También familiar y demás, ahí llegan como a desestresarse y demás. Entonces, obviamente, emocional y físicamente ayuda muchísimo para la formación de ellas. En esta generación que va a presentar su gala, ¿cuántos estudiantes, practicantes van a estar en escena? Ahorita en esta presentación tenemos a 90 alumnos en escena. Claro, van por etapas en distintos bloques, así es, pero sí, son 90 estudiantes que van a presentarse en escena. No es fácil coordinar a 90, ¿verdad, maestra? Exactamente, así es, así es. Pero es bonito ya que igual ellos, es parte de su formación, lo disfrutan, es parte de esas experiencias que ellos tienen que ir aprendiendo día con día para el día de mañana, al igual están de este lado del escenario hoy por hoy bailando, pero el día de mañana pueden estar del otro lado. Entonces, es un conjunto de desarrollo, parte de su desarrollo como bailarín, su desarrollo como persona, es todo un conjunto de cosas que engrandece esta profesión. ¿Ya ha visto usted salir a alguien aquí, no sé, a otro ámbito, a lo mejor en las ligas mayores, como decimos? Sí, así es, gracias a Dios, estamos muy orgullosos de la formación que hemos logrado difundir, transmitir a nuestros alumnos, ya que tenemos alumnos bailando en el extranjero. Eso es algo que nos causa mucho orgullo debido a que lo toman en serio y en nosotros se encuentran un escalón más para su sueño profesional. Y así es, tenemos como 10 a 15 estudiantes que han estado estudiando en el extranjero ya enfocados lo que es completamente profesional a la danza clásica o ya sea la danza moderna. Pues qué bueno que se haya sido. ¿Dónde está la Academia de Danza, Sofi, a propósito? Ok, está en Avenida Paseo Tabasco 806, Colonia Jesús García, al lado de Médica Tabasco. Ajá. Ajá, hay unas farmacias similares en el segundo piso, ahí nos encontramos. Está antes del Manuel Mestre, antes de la zona de la Quinta Grijalva, por ahí más o menos. Exacto, por la Quinta, antes. Exactamente sobre Paseo, al lado de la Clínica Médica del Tabasco, justo a un costado, ahí estamos ubicados. Ah, bueno, sí, para que la gente que esté a lo mejor con las ganas, usted decía, de todas las edades, ¿no? De incursionar, de conocer. Así es, exacto. ¿Algún otro teléfono que tengan? Sí, es el 9933-009290 o el 9932-391080. Y también se acostumbra a las clases muestra, ¿no? Para quien no conoce, ahí pueda tener un primer contacto. Así es, igual si están en ese mismo número de teléfono que acaba ahorita la Miserica, pueden encontrarnos y contactarnos para si desean agendar alguna clase muestra, ya sea de danza clásica, de jazz o de ritmos latinos. La disciplina de jazz y ritmos latinos la tenemos como complementaria de su conocimiento de danza clásica, ya que somos una academia enfocada principalmente a la danza clásica. Y algo muy importante que me gustaría recalcar es que en nuestro evento nos va a acompañar el señor Jairo Ábalos con su grupo Zona Cero. Y es una función que no sé si algún otro académico lo haya hecho, la verdad que desconozco. Nosotros normalmente siempre fusionamos con o ritmos latinos al cierre del evento, o mariachi, música en vivo. Entonces, eso es algo muy peculiar, ya que a muchas personas les aburre la danza clásica o piensan que es como muy tedioso. Entonces, el fusionar siempre nos ha funcionado para que la gente vea que no nada más es todo música suave, sino claro que podemos hacer fusión y se vuelve interesante hacia las personas que desconocen de esta disciplina de forma auditiva y claro que a causar su atención de forma visual. Jairo, ¿no es este que trae mucho ritmo? Así es. Creo que sí, ya nos acompañó en otras galas. Se ha hecho función con él, hemos trabajado juntos y la verdad que estamos felices con su trabajo. Es un gran cantante, un gran profesional, sus músicos son maravillosos y creo que va a ser en esta segunda vez que vamos a estar en escena juntos una experiencia única y creo que los papás, tanto las niñas, van a caer muy satisfechos con el resultado que van a. Y ojalá que la gente entonces de cita recordamos es el primero de julio, seis de la tarde me dijeron, en el Teatro Esperanza Iris. Pues mucho éxito a la Academia de Danza Sofi, que lo sigan teniendo porque ya lo tienen. Muchísimas gracias. Y nos da mucho gusto que nos vengan a compartir esos datos y que sigan adelante, aquí estaremos pendientes de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por venir al programa, es Sofía Hernández Martínez y Erika Díaz de la Academia de Danza Sofi.